Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. El desear una imagen corporal perfecta y distorsionar la realidad frente al espejo, esto ocurre porque en las últimas décadas ser físicamente perfecto se ha convertido en uno de los objetivos principales de las sociedades desarrolladas. Es una meta impuesta por nuevos modelos de vida en los que el aspecto parece ser el único sinónimo válido del éxito, felicidad e incluso salud. Es abrumador el número de personas que desearían estar en el cuerpo de otro. Según los expertos de psiquiatría, el ser una imagen perfecta o casi perfecta no implica padecer una enfermedad mental, sin embargo, aumenta las posibilidades de que aparezca. Comenzamos. Estás en Zona Positiva. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 FM, Zona 3. Estás en la Zona Positiva. Hoy te regalamos el libro No Te Limites. Es el último libro de Lupita. De hecho, se presenta de manera oficial en esta Feria Internacional del Libro que comienza la próxima semana. Y bueno, pues ya estamos encantados de poder compartir con ustedes este nuevo material. Hoy con muchísimo gusto se lo regalamos. Márquenos 3122-4200, 3122-4266. También puedes tuitear arroba zona3noticias y arroba mercedes-cd. Muchísimas gracias a Karina Briseño, Rosa Hernández, Margarita Venegas y Cristina Rocha que ya se comunicaron con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy platicaremos de la influencia de los medios de comunicación en los estereotipos de belleza. Y para ello está con nosotros mi queridísima amiga Rosy Garves, experta en el tema porque ella es asesora de imagen. Y bueno, qué gusto tenerte aquí, Rosy. ¿Cómo estás? Muy bien, Mechita. Pues yo feliz de estar esta mañana, esta tarde ya, contigo y con todos los radioescuchas que están en este momento. Pues yo encantada, Rosy. Y sobre todo este tema, cómo realmente los medios de comunicación juegan un papel fundamental en todos los ámbitos de la vida. Pero bueno, en concreto hoy platicaremos de estos estereotipos de belleza. Así es. Fíjate que hay estudios que me envían sobre el tema de la belleza y definitivamente 6 de cada 10 chicas, por ejemplo, te dicen que serían más felices si fueran más delgadas. Hay otras que te dicen que, por ejemplo, el 77% de los jóvenes encuestados, también en el caso de los hombres, desean una silueta más esbelta. El 20% sobreestiman su imagen, se sienten más gordos o delgados de lo que están en realidad. Es decir, tenemos una percepción errónea de cuando nos vemos en el espejo. Las percepciones, Mechita, están basadas en experiencias pasadas. Si tu mamá te dijo en algún momento de tu vida que tenías unos ojos lindos o tenías unos ojos feos, se te quedó para siempre. Y tú vas cargando a lo largo de tu vida esa percepción que tú la aceptaste, fue una percepción a lo mejor de tu mamá, pero lo que te dijo y cómo te hizo sentir, se te quedó para siempre. ¿Eso es como el autoconcepto? Sí, es parte del autoconcepto. El autoconcepto, tú, desde el momento que, el autoconcepto es como toda una evolución en el ser humano, que va desde que te das cuenta que tú existes, que eres un ser independiente de tu mamá, que tienes brazos, que te puedes valer por ti solo, y de ahí se empieza a generar todo el tema de la autoestima, que seas autocompetente, o sea, todo eso es parte del autoconcepto. Y al final de cuentas, el logro de tus metas, de tus objetivos, van a depender mucho de cómo te percibes, cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, y eso mismo lo vas a transmitir a los demás. Entonces, el autoestima es parte del autoconcepto. Entonces, va a depender mucho de todo tu entorno. Por ejemplo, en el tema de la belleza, cada país, cada región tiene sus propios estereotipos de belleza. Sí, claro. No es lo mismo las mujeres en Jalisco que las mujeres en Chihuahua o las mujeres en Mérida o las mujeres en Estados Unidos o al sur de África. Aquí las mujeres, por ejemplo, digo, el signo de belleza o algo que es como sinónimo de belleza es que, por ejemplo, en el caso de los senos, estén en su lugar, no flácidos, no caídos, y de ahí pues ha venido el boom de las cirugías. Pero si vas al sur de África, por ejemplo, allá es lo contrario, allá entre más flácidos y planos sean tus senos y más largos, casi las mujeres más bellas son consideradas las que les llegan, por ejemplo, los senos al ombligo, ¿no? Porque allá eso es bonito. Entonces, si va una mujer occidental allá, no se les hace lindas. En Europa, las mujeres que son curvilíneas, porque luego de repente aquí la mujer como entrecolombiana-latina. Sí, 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 el cuerpo caribeño. Es la cintura micro, que de hecho caen en la desproporción por ese afán de querer tener entre más senos, más pompi, menos cintura. Se ven ya desproporcionadas. Ya no es armónico tu cuerpo porque ya estás creando extremos. La cintura sumamente delgada que tú dices, yo no le creo que tenga esa cintura. Se quitó las costillas. Se quitó las costillas. Entonces, eso nos va creando, por ejemplo, ese como sinónimo de que dices, ok, es venezolana, es colombiana, mexicana, que nos dicen en el sur de América, nos dicen que somos muy producidas las mexicanas. Pero, en serio, tienen esa percepción. Son más producidas las venezolanas. Sí, las venezolanas, colombianas también son muy producidas, pero ellos son mucho más naturales. Entonces, si una mujer va de América a Europa, en Europa no es como lo bonito esto. Los senos no deben de ser grandes, no debes de tener tantas curvas, debes de ser más, más bien es como músculo lo que ellos valoran y son otras características, obviamente. Entonces, obviamente, el tema de la belleza es subjetivo, dependiendo de la cultura, dependiendo del momento histórico, justamente hace rato estábamos platicando de cómo eran los cuerpos antes de las mujeres y cómo se valoraba, por ejemplo, esos cuerpos tan, podríamos decir, carnositos, como de Tongo Lele. Sí, no, de Marilyn Monroe, por ejemplo, dicen que era Marilyn Monroe. Talla 34, ¿no? Exacto, era talla 34, de hecho, yo creo que de las tallas actuales, yo seguro era talla 36. ¿Y que equivale a un 34 que a un 10? Lo que pasa que, mira, te voy a explicar el tema de las tallas, porque eso también tiene que ver con nuestra percepción. Hay personas que te dicen, es que yo soy talla 6, tuvieron sus hijos y ahora ya son talla 13, y es algo que les cuesta en su conflicto, en su percepción, en su aceptación de su cuerpo muchísimo, y entran en depresión porque ellas ya saben que perdieron el ser talla 6. ¿Talla 6 de qué marca? Yo puedo ser talla 6 de una marca que está dirigida a mujeres más llenitas. Entonces, aquí hay que identificar qué talla yo entro por mi edad, por mi complexión, porque de repente vamos a alguna tienda que está de súper moda, y entonces está dirigido esta marca a chicas que son universitarias, que son sus cuerpos más compactos, porque no es lo mismo cuando teníamos 15 que cuando teníamos 25, ni cuando teníamos 35, 45, etc. Nuestra complexión, nuestra masa muscular, nuestra estructura ósea, todo se va modificando, y entonces ahí es donde nosotros creemos que la talla va a depender de si soy delgada o soy robusta, y no tiene nada que ver. Hay que elegir una marca en la que yo me siento, y olvídense de la talla, porque si yo me pruebo una, por ejemplo, bueno, no voy a decir marcas, pero si yo me pruebo una en una marca que está diseñada para cuerpos, para mujeres, que laboran, que ya son mamás, por ejemplo, y ya tienen otra complexión, ahí puede que yo sea a lo mejor 6 o 7 o 9, pero si yo me voy a un apetite o a una marca donde está dirigido un segmento de chavitas, donde no voy a caber ni en la grande ni en la extra grande. Yo no puedo ir nunca, no puedo pensar que me va a quedar algo petite. Claro, porque tú eres alta, porque eres alta, entonces desde ahí debemos de entender esa parte, y todo eso nos va creando frustraciones, estamos muy influenciados por los medios de comunicación, y más del 70% de las chicas evitan hacer cosas como, evitan ir a socializar a un evento, evitan ir con los amigos a una fiesta, porque se sienten inseguras. Así es, pues bueno, vamos a regresar en un momentito más, porque realmente, pues sí, hemos visto muchos, incluso estos trastornos alimenticios que han ido en aumento por querer tener tal o cual cuerpo, parecerte a tal o cual artista, y pues la realidad es que sí, sí nos marcan, sí nos moldean, y sí tienen una influencia poderosa en nosotros. Así que no se despeguen de las, pues ahora sí que la señal del 91.5 de FM, seguiremos platicando en compañía de Rosy Garves. Les recuerdo que tenemos de regalo el libro titulado No te limites, conviértete en tu mejor versión, el nuevo libro de Lupita Venegas, Márcanos, 3122-4200, 3122-4266, arroba zona 3 noticias, y arroba mercedes-cd. Déjate conseguir consentir en Espacio H, y conoce sus servicios de corte de cabello personalizado, diseño de barba y ceja, masajes relajantes, faciales, depilaciones, manicura, pedicura. Te dan la oportunidad de brindar experiencia y servicio profesional especializado en corte de caballero. Están ubicados en Avenida Américas 775, Planta Alta, entre Florencia y José María Vigil, 3817-1518, Espacio H, 3817-1518. Pregunta por tu cortesía al contratar un servicio. Pausa y volvemos, esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora, contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.